Tenemos un metal que no nos dicen ni el nombre Pero si nos dicen el calor específico Que es 450 Julios Partido Kilogramos Kelvin Nos dicen también que la temperatura aumenta a 65 grados O sea que el incremento de temperatura es 65 grados centígrados Lo que te he dicho antes, como los grados centígrados de los Kelvin vale lo mismo La diferencia en grados centígrados es la misma que la diferencia en Kelvin Aunque si fuera por ejemplo cambiar de 20 grados centígrados a 85 grados centígrados En Kelvin sería 273 más 20, 293 grados ¿A qué temperatura estamos? A 293 grados Kelvin Más o menos A 358 Kelvin Lo que importa es que la diferencia es la misma Y nos dicen que le damos Una energía, un calor Que es otra forma de energía más De 50 kilos Julios ¿Qué hacemos? Vamos a ver la fórmula El calor es La masa Por el calor específico Por el incremento de temperatura O temperatura final menos inicial Entonces aquí nos piden la masa Despejamos Calor partido Calor específico Calor específico Por incremento de temperatura Y el calor es 50 kilos Julio Que hay que pasarla a su Julio Son 50.000 Partido El calor específico Que es 450 Por el incremento de temperatura Que es 65 Y esto da 1,71 Kilogramas ¿Vale? Ya está Fácil, fácil Si Si ¿Vale? Si Si Si